Hay ojitos que no van a ganar y los tuyos me las están robando Si por ellos se atiende mi alma, hay ojitos que me están matando Ojitos, ojitos me están acabando, ojitos, ojitos que me están matando Cada vez que me ve tus ojitos, mi guía alando comienza a llorar Cada vez que me ve tus ojitos, mi guía al perdón Ojitos, ojitos me están acabando, ojitos, ojitos que me están matando Hay ojitos, ojitos bonitos, trae ojita, ojita preciosa Yo me sueño, que estoy mostrando, yo me sueño, besando boca Poquitos, ojitos, me están acabando, poquitos, ojitos, me están matando Aunque tú me desprecies, me quiero, tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no se atingrando, y que vengas conmigo a ti Poquitos, ojitos, me están acabando, poquitos, ojitos, me están matando ¡Sí! Poquitos, ojitos, me están matando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!